Música Me imagino pues nada, con mi graduado en la ESO, bachillerato y pues a ver, estudiando alguna carrera o algo. Acabar educación infantil y encontrar un trabajo más estable. Estoy ingeniero y ya. No lo tengo claro. Mi futuro es el cine, sea viviendo bajo un puente o teniendo una mansión. Es así de claro. Y más que sea paso en el cine, dirigir. Yo ilustrando algún conte per nens o alguna novela. Tengo mucho ganas de aquí unos años seguir con una cámara a la mano y con los meos guiones y las mejores cosas. Estoy seguro. Seguro. Yo ser algo de la vida. Que me reconegui la gente. Yo viviendo a l'estranger. Ya está. Suposo que yo me imagino a la universidad. No sé qué estudiant encara. Pero todavía viviendo a Sarrián. Estudiant suposo. Sí. No sé. Estudiant o... Sí, no sé. No sé. Sí. Sí. O sea, pica, pero lo matéis que los humanos están en frente. Sí, pero a mí es más difícil. Puede llegar a ser profesora de bachillerato. Quieres ser profesora. Mi ilusión es estudiar auxiliar de vuelo. Yo estudiar para ser o peluquera o comadrona. Me gustaría ese sueño. Creo que voy a seguir haciendo teatro. Es una cosa que realmente me gusta y quiero seguir por ese camino. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé.